1, 2, batallón De verdad que deben sentirse muy bien Del éxito que tuvieron en Atarazana De estar trabajando bien organizado ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ese apoyo del público? Bueno, antes que nada, buena noche A los radio oyentes de este programa Este programa no, 100% para los radio Sí, pero es un programa, tú sabes Este programita Este programa Y agradecerte a ti por ser un espacio Nos sentimos sumamente agradecidos Con el público De jefa de la República Dominicana Con los seguidores del batallón Porque en realidad no nos esperábamos Bueno, sí nos esperábamos un buen evento Pero con tan poco tiempo de promoción Se quedó excelente Y vinimos por aquí para agradecer al público Que la habíamos apoyado esa noche Y nada Estamos celebrando Vea cómo es que estamos aquí Vea El foco Aquí como 700 rosés No, celebrando Normalmente nosotros nos decimos brujas Pero aquí Este que está brujas Este que está brujas Dígame, dígame todo Bueno, primero que nada Buenas noches a todo el público De 100% urbano Radio Lo más acelerado a nivel de la radio Dicho sea de paso Diciéndote que Es nuestra primera aparición Después de Un medio de comunicación Después de Queremos dar las gracias A toda la gente que nos apoyaron Se dieron cita Que Dios los bendiga Y que el Señor Corme de bendiciones A todas las personas Que todavía están apoyando Jefa En la República Dominicana Música Para gente educada Por ahí viene el mistake Del batallón Y ahora con ustedes Mi hermanito Cajablanca Que le van a dar las gracias También a la gente Que se dieron cita No, hasta la sala No, de verdad De verdad Uno hace esta agradección Porque el batallón Con poco tiempo Metió mano Y sin saber a uno De una manera Tú me entiendes, Cálida De que el proyecto Tiene su aceptación Y que de verdad Esto es para ustedes Por ahí vienen Un millón de cosas Un millón de cosas Que van a estar durísimas Para el público Y de verdad El batallón Estuve de aquí Para mucho tiempo Y otro formato Eh, Alex B Ah, eh Leo desde el lado Sí, dándole la gracia A todos mis fanáticos Y a los fanáticos Del batallón también Fueron Para apoyarnos Gracias Se dio Eh, nos dimos cuenta Que hubo Una buena aceptación En poco tiempo Ya Que no hubo lío Como decían Claro, sí Un lío Que se iba a dar un juider Un botellerío No hubo nadie salió Claro Tenemos un mal ejemplo Ya De lo que es el hip hop Por eso no Por eso no Tenían Tenían ya Porque no es lo mismo Y nada Muchas gracias A todos los que nos fue apoyar A nosotros Y al batallón Ya ustedes saben Desca la melodía Representando el batallón Bueno, mi gente Oigan Pocos eventos así Con pilas de mujeres Que fueron apoyados Eh, también A la marica de la gracia Porque ellas son las que también Ellas son las que consumen la música Que estamos haciendo Y aquí tenemos una amistad especial Mujeres Que estamos hablando La cándida Es paisana Es paisana Oye, no llamo ella Es paisana ¿Ustedes son amigos detrás? No, no Somos conocidos De adelante De la avenida La cuarta Le damos gracias al público Al público en general Que fue apoyado Que eso estaba abarrotado La gente puede ver las fotos En el batallón rt.com En 100urbano.net Y 100urbano.net Que pueden también Visite esa página Que está toda también Ya tú sabes Esa es la melodía El batallón Eh... Alex B Alex B Charlie, en verdad Te digo que me quedé Sumamente sorprendido Con esa actividad ¿Verdad? ¿Qué le digo? Oye, no es por todo Alex B, lo voy a comprometer En el aire Usted se acuerda Con que está comenzando Con Dibless Y todos los niños Y el siguiente chamaquito Tiene su flow ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda Que no había grabado Una canción Claro, claro Profesionalmente Ya dije Para tirarle el aire Este hombre Y el siguiente chamaco Tiene su flow Míralo ahí Alex B Una estrella Y ahora mismo De la música urbana ¿Así o no? ¡Ale! ¡Bien! 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 Y nada Y gracias Gracias al apoyo De las mujeres Los tigres bacanos De todo lo que sigue En el proyecto El batallón Sigan pa'lante Y seguimos haciendo Música buena El batallón ¿Cuándo van pa'l olímpico Muchachos? Profesionalmente Se está trabajando Ya eso ¿Entiendes? ¡No! ¡Ya! ¿Ya esto En el estadio olímpico Ya? Lo que sí queremos anunciar Que viene el mixtape En menos de un mes Ya lo que nos quedan Son como Los toques finales En cuanto a mezcla Y producción Y viene algo Algo heavy Algo a revolucionar Lo que es La música urbana El hip hop En el otro país ¿Me entiendes? Un mixtape Con estos exponentes Como Lapis Consciente Te voy a decirle B.B. Go B.K. S.T.R. S.T.R. El batallón Sin ni una mala palabra No, Clinton En el CD entero Aunque ustedes no lo crean Bueno, Lapis Presenta usted la canción De todos los muchachos Junto Presenta que está Clint Como me dijo La canción Es de la canción Que estamos promocionando Una de las canciones Que se están promocionando Aparte de esta canción Se está promocionando Una canción De Siruano Y el Potter Con Dega Se llama Ya luchó por un sueño Muy buena Y también La canción De Caja Blanca Que se llama Perdóname Se llama Perdóname Y un sinnúmero de temas Que se están promocionando Y este es uno de los cortes promocionales Se llama Make it Hacker Pau